Y vive de la película soltando de mi gato Y se encargo de la regla Tiene que amanecer Májame de falsa ¿Qué lo que vas a hacer? Échale, échale, échale para atrás Échale, échale para adelante y para atrás Conta, yo quiero ver como ella lo menea Vuelve a ser con su mujer En la cocina cuando baila Que el truco no la vea A la que ocurre con su mujer Conta, yo quiero ver como ella lo menea Vuelve a ser con su mujer Tiene buena línea, mete la pista Déjame lo que sea A la que ocurre con su mujer Tiene cándale, yo quiero ver como ella Llama a la vea, se sienta Quema el doble suelo, llame la Llama a la maldita, llame la motela Mami, está enferma, no la escucha, no lo cancela Te llamamos a ti, la regla del party No se ponga, que se pare Dile a tu casa, no lo lo pare Hola, lejare Vamos, dile, me la rompí, lo van a seguir ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que era un rami Dile a tus amigas, que andamos, baby Esto no seguimos en el alfotón ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que era un rami Dile a tus amigas, que andamos, baby Esto no seguimos en el alfotón Yo quiero ver como ella lo menea Vuelve a ser con su mujer Una vecina cuando baila Dile a tus amigas, que andamos, baby Dile a tus amigas 20 mil Gracias.